Así se ven realmente todos los horribles y hermosos estadios de la Liga de Expansión. Uno es de madera, Estadio Héroe de Nakosari. La Casa de los Cimarrones de Sonora cuenta con una capacidad de 18.747 personas y el detalle feo que le podemos ver es el hecho de que es un estadio olímpico. Eso no lo hace feo, no nos referimos para nada a eso, sino que un estadio olímpico al tener la pista luego te queda muy lejos la cancha para poder ver el partido. Lo han ido remodelando con asientos cómodos y nueva iluminación. Ya veremos si lo amplían en un futuro. Estadio Marte Rodolfo Gómez. Ubicado en Tamaulipas es el estadio de los Correcaminos. Cuenta con capacidad para 18.000 personas y afortunadamente también tiene asientos cómodos para poder ver los partidos. Es uno de los estadios más viejos del fútbol mexicano, pues fue inaugurado el 19 de octubre de 1939. Hay que recordar gambeteros que para que los equipos de la Liga de Expansión puedan recibir la certificación para ascender, cada estadio debe tener un aforo mínimo de 20.000 personas. Claro, cuando el ascenso y descenso vuelvan. Estadio Morelos. Bueno, su nombre real es Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón, pero le vamos a decir Morelos. Un viejo conocido de la Primera División en México que seguiría ahí si no se hubieran llevado al equipo a Mazatlán. Uno de los mejores estadios de la Liga de Expansión con una capacidad para 35.000 personas. Cuenta con asientos en las gradas y verdaderamente es un estadio bello. Estadio Tlahuicole. Un estadio pequeño, pero eso le ayuda a que de donde estés viendo el partido, cualquier zona, puedes ver muy bien el encuentro. Está ubicado en Tlaxcala y ahí juegan los Coyotes ante 15.000 personas, que es la capacidad de este estadio. Estadio Gregorio Tepa Gómez. Otro de los estadios más viejos, pues fue inaugurado en 1970, pero la remodelación se dio en 2016 como actualmente lo conocemos. Un estadio pequeño con capacidad apenas para 8.085 personas. Lo llamativo de este estadio es que solo tiene tribunas a los costados de los estadios, pero no detrás de las porterías. Estadio Andrés Quintana Roo. Otro de los viejos conocidos de la Liga MX. Todos los recordamos con los colores del Atlante, pero en la actualidad es la cancha del Cancún FC. Tiene capacidad justa de 20.000 personas y es una plaza atractiva, ya que viajar a ver a tu equipo y de paso te tomas unas vacaciones para estar en Cancún no suena mal. Estadio Akron. Y no hagan la bronca de que chivas en equipo de segunda división, ¿eh? Casa del Tapatío y bueno, ¿qué decir del Akron? Capacidad para poco más de 45.000 personas y uno de los mejores estadios del fútbol mexicano. Estadio Tecnológico de Oaxaca. En su momento fue un estadio innovador, pero con el paso de los años lo han ido descuidando. La Casa de los Alebrijes de Oaxaca con una capacidad para 17.200 personas, por menos de 3.000 personas no alcanza para la certificación. Estadio Carlos Iturralde. Den la otra manita de gato, por favor. Lo remodelaron hace poco, pero las gradas siguen siendo de concreto. Nomás le dieron una pintadita y ya. Pero pagar un boleto para sentarte en concreto, la verdad es que no está nada chido. Tiene una capacidad para 15.000 personas y ahí juegan los venados de Mérida. Estadio Ciudad de los Deportes. La casa de la gloriosa máquina nueve veces campeona del fútbol mexicano Cruz Azul. Bueno, y también del Atlante en la Liga de Expansión. Poco que agregar, un estadio que todos conocemos, ubicado en la Ciudad de México y con una capacidad de casi 37.000 aficionados. No es el más espectacular, pero feo no está. Estadio Huaycura. El estadio más pequeñito de todos, pero uno de los más bonitos. Ubicado en Baja California Sur, apenas tiene la capacidad para 5.200 personas. Y ahí juega Atlético La Paz y es el más lejano en poder ser parte de la primera división del fútbol mexicano. Estadio Dorados. Otro viejo conocido de la Liga MX, la Casa de los Dorados de Sinaloa es peculiar. Un estadio con una capacidad para 20.000 personas y que a las esquinas del mismo tiene unas aperturas que lo hacen ver un poquito extraño, pero le dan un toque interesante. Estadio Miguel Alemán Valdés. Un estadio que al igual que el de Dorados, tiene estos espacios en las esquinas. Tiene una capacidad de 23.000 personas y la verdad es cómodo. Los asientos están bien y el estadio luce bonito con un color azul marino. Estadio Jalisco. Perfectamente conocido en la Liga MX. Capacidad para un total de 55.000 personas. El Jalisco es la Casa de los Leones Negros de la Liga de Expansión y del Atlas en la Liga MX. Buen estadio, necesita algunos arreglos, pero está bien. Estadio Carlos Vega Villalba. El estadio que más ha cambiado. Inaugurado en 1986, fue construido como un estadio de madera. Las gradas estaban hechas de este material, pero con el paso de los años lo fueron remodelando. Para 2014 se lo remodelaron y en 2018 se dio la aplicación del estadio. Mismo que hoy puede recibir a 20.730 personas y aspiran a que regrese el ascenso y ascenso al fútbol mexicano para así los mineros de Zacatecas poder jugar en primera división.